Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Y se lo llevó el PlayStation 4, Nader. ¡Eso! Felicidades, mi amor, es tuyo. Qué bueno, gracias. Qué bueno que estudiaste, qué bueno que te lo llevaste. Me alegro un montón. Muchas felicidades, mi amor. Y yo tengo aquí, ahorita yo en la llave, tengo por ahí a una chica de juncos. Ginny, Ginny, te dieron un micrófono. ¿Estás bien, mi amor? Ok. Mira, Ginny, déjame, voy para allá un momentito. Voy por ahí. Ginny, tú estabas ahorita en la llave. Yo tengo aquí, seis pies. Y lo que tú me dijiste fue que quería a los chavitos porque tú vives en juncos. Eso es. En el pueblo de juncos como tal. En el mismo casco del pueblo. De las casas del pueblo. Tú me dijiste que quería a los chavitos para... El techo se está filtrando. ¿Desde cuándo se está filtrando el techo? Desde María. Desde María. O sea que ya llevas el techo filtrándose como... ¿Cuántos años ya pasó, María? Tres, cuatro años. Sí, 2017. Desde María se está filtrando el techo. Y tú querías esos chavitos de la llave para el techo. Ok. Tú me dices que tienes un hijo. Tienes un hijo, ¿verdad? Pero ahora mismo estás viviendo en la casita solita en el pueblo. Eso es correcto. Ok. A mí me encantaría ayudarte de cierta manera aquí en Puerto Rico Gana. Le agradezco. No sé cuánto sea el costo de que puede ser un techo. No tengo... No sé cuánto. Nadie ve acá. No creo que... Ok. Ok. Carlos. Este número... Dile que lo pongan de arriba. Este número que está aquí. Dice Carlos Carrión, vicealcalde. Vicealcalde Junco. Este número. Dámelo rapidito. Dale. Dale. Ginny. Hay muchas cosas que yo quisiera. Ojalá y que yo quisiera. Inclusive yo quisiera ser multimillonario para poder todos los días tratar de ayudar de alguna manera. Yo sé que eso debe ser caro lo del techo. Quiero ayudarte. ¿Qué es lo que hacemos en la casa como tal? Todo. Todo. Que la tormenta me había llevado... Ve al micrófono para escucharte. La tormenta me había llevado el centro de la casa. En la parte de arriba, como lo dice en la cumbrera. Entonces... Está deteriorado completamente. O sea, que tu techo... Tu cuarto se moja. Toda. Y la cama se moja. Por eso duermo en la sala. Que tú duermes... No duermes en el cuarto porque se moja. Y duermes en la sala. Eso es correcto. Y la sala se moja menos. Sí, porque puse unos cines cubriendo la parte donde estoy. Ok. Esas cosas... ¿Tenemos la llamada? Ok. El primer número. Carlos. Carlos, buenas noches. Carlos, primero que todo. Me imagino que te ha explicado en arriba. Estamos en vivo aquí en Puerto Rico, Cana. Carlos es el vicealcalde del municipio de Junco. Carlos, es Alex DJ. Espero que estés bien. Él estaba viendo el programa. Él, sí. Mejor todavía. Adelantamos algo. Carlos, ya tú viste si estabas viendo el programa. Me dice aquí producción que lo que está pasando. Ella vive en el mismo casco del pueblo de Juncos. Y ella desde María, el techo de la casa se está filtrando. Hay un problema. Y esto, inclusive, en Puerto Rico no debe pasar. Muchas veces porque no sabemos o no buscamos los canales o uno no sabe. Y por eso, Carlos, te estoy llamando porque tengo a Gini, que es de tu pueblo. Carlos, que es el vicealcalde de Juncos. A mí me gustaría, Carlos, primero que todo, que le diéramos una cita a Gini. Lo más pronto posible para ver que el municipio de Juncos, usted y su alcalde Alfredo Papo Alejandro, ¿qué podemos hacer por Gini? Claro, es el compromiso de nuestro alcalde siempre ayudar a la ciudadanía. Y eso yo creo que entiendo que ya todo nuestro pueblo lo sabe. Yo le voy a pedir que mañana, si es posible, a las nueve de la mañana, ella pueda pasar por mi oficina. Yo estoy en el segundo nivel de la casa de alcaldía. Vamos a ver en qué manera podemos resolver la situación lo más antes posible. Y aunar los esfuerzos, obviamente, dentro de todos los reglamentos existentes. Pero vamos a darle la ayuda. Carlos, una pregunta para yo estar claro acá, porque obviamente no sé. Ustedes, el municipio, ¿esta ayuda se puede hacer, verdad? ¿Se puede dar? Sí, a través de Ayuda al Ciudadano, el Departamento de Ayuda al Ciudadano, cualificamos a cada ciudadano y le vamos otorgando diferentes tipos de ayudas, entre ellas selladores de techo como tal. O sea, que ya eso está, el sellador de techo está. Bueno, vamos mañana a hablar con ella. Entendemos que poniendo a Dios por delante, yo entiendo que un 80, 85%, es bien probable que sí que se lo podamos otorgar. No debemos tener problemas. Por lo menos el sellador. La mano de obra, pues vamos a analizarla un poquito, pues estamos cargados de trabajo. Pero sin lugar a dudas, yo no dudo que le podamos dar el sellador de techo. Que cuente con eso. Tenemos el sellador de techo ya. Mañana. Carlos, gracias. Gracias, gracias por aceptar la llamada y perdona que te hemos llamado así. Vamos para hacer ver. Ginny, mañana, vamos a empezar por el paso, dame la oportunidad. Y te prometo que yo voy a estar, yo personalmente voy a estar pendiente de este caso. Mañana, lo primero que vamos a hacer es que te vas a reunir en el municipio de Junco con el vicealcalde y con el alcalde. Ya tenemos eso, adelante Ginny. Y entonces seguimos paso a paso, pero yo te prometo que voy a estar pendiente a ti también. Carlos, gracias por estar con nosotros, Ginny. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la labor extraordinaria. Esto va a mejorar el nombre de Papá Dios. ¿Está bien, mi amor? Yo confío en aquel. Eso es así. Nosotros vamos... Ginny, voy a estar pendiente. Soy él. Gracias. Y gracias, Carlos. Y nos vamos para la parte de atrás. Mira, ahí está, muchachos. Ahí está mi amigo. Edgardo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Edgardo, ¿de qué pueblo tú eres? Bayamón. Mire, yo tengo juego nuevo, el soccer bowling. ¿Juego nuevo? Juego nuevo. Bien facilito. Mire, usted ve los pinos que tiene la parte de atrás de usted. Sí. Muy bien. Yo tengo 400 dólares si usted de una sola patada tumba todos los pinos. ¿Cómo? ¿Usted viene de qué pueblo, mi amigo? Bayamón. De Bayamón. Edgardo, una patada. 400 dólares si tumba todos los bowling. Buenísimo. Todos los pinos. Cuando quiera, Edgardo. ¡Ay! Edgardo, no pudo ser. Nos fuimos en Chivas y nos fuimos en cero. Grimaldi. Grimaldi, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Grimaldi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Mira, este con esa mascarilla. Yo me asusté acá. Yo dije, ¿qué pasó ahí? Grimaldi, ¿estás bien? Hay un diente. Ah, ok. Grimaldi, ¿de qué pueblo eres? Carolina. De Carolina. Yo tengo 400 dólares para ti si usted tumba todos los pinos de una sola patada. ¿Estás preparado, Grimaldi? Vamos allá. Buena suerte. Una sola patada, 400 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay, Grimaldi! Esto no salió como era. Bueno, tengo a José Manuel. José Manuel, vea el micrófono. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo vienes? De Arecibo. De Arecibo. ¿Usted ha jugado soccer bowling alguna vez? Nunca. ¿Nunca ha jugado soccer bowling? Ni en la escuela. Tranquilo, jugamos aquí en vivo. Tranquilo. José. Zumba. Túmbalos todos. 400 dólares. Vamos arriba, José. Vamos, José, viene. Ay, ay, ay. Como en la FIFA. ¡Ay! No, no pudo. Bueno, tumbó uno. No pudo ser. Voy con Pedro. Voy con Pedro. Ya fue José Manuel. Hoy voy con Pedro ahí. Vamos a ver. Pedro. ¿Estás bien? Al micrófono. ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Junco. ¿Usted dónde trabaja? ¿Está trabajando ahora mismo o no? No. Ok, Pedro, coja la bola. 400 dólares, suéltela por 400. Viene, vamos arriba. Vamos, Pedro, viene. Ay, 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 ay. Viene, vamos arriba. ¡Sí! ¡No! ¡Ay! No sé. Gracias, Pedro. Me queda Jan. Vamos a ver. Jan, buenas noches. Bienvenido. Ve el micrófono. Jan y Stephanie. Vamos a ver. Ahí viene Jan y viene por ahí. Jan, ¿cómo estás, papá? Bien, bien, ¿y tú? Toche, pero usted trabaja, estudia, no está trabajando. ¿Qué está haciendo? Las dos. Las dos. Muy bien, excelente. Bueno, mi amigo. Jan, 400 dólares. Tiempo ya. Una sola patada. Suéltala, Jan. Vamos arriba. 400, 400, 400. Vamos, Jan. Y, y, vamos, Jan. ¡Ay! Estuvo cerca. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Se puede, se puede. Se puede. Me queda Stephanie por ahí. Y no es la modelo de nosotros. No es, no es Stephanie. Ok. Stephanie, ve al micrófono. Ah, Stephanie, ya está. ¿Y cómo estás, Stephanie? Saludos, bien. Todo chévere. ¿Usted es de qué pueblo, Stephanie? De Caguas. De Caguas. Mire, Stephanie, 400 dólares son buenísimos. Si usted tumba todos esos bowling. ¿Qué va a hacer con esos 400 dólares? Para la universidad. Para la universidad. ¿Qué está estudiando? ¿Qué va a estudiar? Bueno, psicología industrial. Muy bien. Suelta, Stephanie. 400 dólares. Tira, Stephanie. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Viene. ¡Ay! No, no pudo ser. No pudo ser. Oye, me mago. Buenas noches. Te estaba extrañando. Necesito los trucos tuyos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Tú me dices, lo hacemos contigo, lo hacemos con Sudeli. Hablo con Sudeli. Lo hacemos con Sudeli. Ok, vamos a hacerlo con Sudeli. No, sin picarte ya. Sin picarte, Ira. Mira, voy a enseñar en cámara a Sudeli. Tú lo puedes ir viendo también. Tengo una libreta con muchos países. Que se vea claro. Los voy a pasar nuevamente para que en casa. República Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, África, Chicago, España, Australia, Canadá, Alaska. En Brasil hay un montón de países y ninguno se repite. Yo quiero, para que tú no toques la libreta, coge el bolígrafo. Yo voy a pasar las páginas y tú vas a meter el bolígrafo por donde tú quieras. Para que hagas una división de dos páginas y escojas un país. Pero no me lo digas a mí. Solamente lo ves tú. Y no lo digas en cámara. Solamente, no, no lo marcas. El bolígrafo es para que yo voy a pasar las páginas y tú metes el bolígrafo para que escojas un país. Vamos a hacerlo. Voy a pasar lentamente las páginas. Ahí se ve, se ve, se ve en cámara. Sudeli, pero hazlo pensando, como que déjame ver cuándo entro. Y ahí entras. Y coges uno. Yo no lo quiero ver. Mete el bolígrafo donde tú quieras. ¿Ya? Ok. Mira lo que te salió. No lo digas. Yo no voy a mirar. ¿Lo viste? En cámara se vio. Ajá. Nadie lo diga. Nadie lo diga en el estudio. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Ya está. Ya no lo sé. Ahora, tengo una pizarra. Tengo una tiza. Y voy a escribir el país que está en tu mente ahora mismo, Sudeli. ¿Cómo? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en un lugar que irías de ese país. Piensa en un lugar. Tenlo en tu mente. ¿Pensaste en un lugar que irías? ¿Pensaste en un lugar que irías de ese país? ¿Sí? Dijiste que sí y pensé o sentí como un olorcito a playa. ¿Pensaste en una playa? El país que está en tu mente, Sudeli, es Hawái. No. ¿Es Hawái? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hizo? Ahí está. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Pao. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex por disfrutarlo y el pueblo de Puerto Rico. Mira, algo bien importante. Nuestro amigo Waldo Fernández. La esposa necesita plaquetas, sangre tipo A positivo. El que siente en el corazón, pase por favor por la Rubel. Por el banco de sangre de la Rubel. Necesita sangre tipo A positivo. Nos vemos. Ayúdenle, por favor. El banco de sangre de la Rubel. A positivo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Mañana. Nos vemos. Bye. 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 Bye.